¡Suscríbete! Nos hemos ido lentamente verso a verso porque queremos disfrutar, apreciar y digerir lo más que podamos este precioso salmo. Queremos sacarle la mayor cantidad de jugo posible en el espacio de tiempo limitado que tenemos. En las seis estrofas que aún restan, el salmista vuelve a plantear las ideas centrales de esta obra maestra, la cual es, la palabra de Dios es absolutamente suficiente para producir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en la vida del creyente. Entonces nos vamos de inmediato a las estrofas número 17, como siempre leemos los ocho versos y después nos desenfocamos en los dos primeros. Entonces comenzamos leyendo en el verso 129 y dice así. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Bueno, antes de comenzar, deberíamos poner estos versos en contexto y mencionar cómo es que el salmista ha llegado hasta este punto, hasta aquí. Seguramente te recordarás los versos anteriores de este mismo salmo que dice, Con todo mi corazón te he buscado, salmo 119, verso 10. Y hay otro que dice, abre mis ojos para que vean la maravilla de tu ley. Ese es el verso 18. Estos son solo dos de los tantos versos que demuestran el afecto y el efecto que tuvieron las tribulaciones en el salmista. Y ahora se ha convertido en un árbol firme, arraigado en la tierra fértil de las escrituras, produciendo mucho fruto espiritual. De hecho, mientras más soplaron los vientos de la adversidad, aún más sus raíces se aferraron de las escrituras. Y de la misma manera sucede en tu vida y en mi vida. Aquí es donde se encuentra el salmista y donde muchas veces nos encontramos tú y yo. Las veces cuando experimentamos más crecimiento son precisamente cuando hemos pasado por aflicciones. La amenaza de la pérdida del trabajo. Una enfermedad que nos lleva a las rodillas y a buscar a Dios en su palabra. Y experimentamos ese crecimiento. Esto es seguro de que muchos de ustedes se podrán identificar con el salmista. Y el primer verso que estaremos compartiendo hoy, como decía anteriormente, el verso 129 dice Maravillosos son tus testimonios por lo que lo guarda mi alma. Recordemos que en este salmón los testimonios de Dios son identificados como la palabra de Dios debido a que cuando escuchas o cuando lees los testimonios de Dios a través de las escrituras estás escuchando a Dios mismo. Por lo tanto, debemos saber que la Biblia no es simplemente un libro de historia, sino Dios hablando. Hablamos por un momento acerca de esta palabra maravillosos. Esta palabra no habla necesariamente de algo que nos causa placer. Como por ejemplo cuando decimos tuve unas vacaciones maravillosas o una cena maravillosa con mi esposa. Sino que la palabra hebrea significa algo extraordinario, difícil de entender para la mente y el corazón del hombre, que produce maravillas. Lo que da a entender el salmista es que todo lo que tenga que decir Dios es maravilloso. De hecho, no existe ninguna porción de las escrituras que no sea maravillosa. Conlleva la idea de asombro, a veces admiración, de una tremenda impresión. Nos habla del efecto sorprendente del poder sobrenatural de Dios en milagros poderosos sobre quienes Dios decide intervenir. Por ejemplo, lo habrás escuchado alguna vez cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron a la orilla del Mar Rojo. Y Moisés le dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Y la mano de Dios dividió el Mar Rojo permitiendo que Israel lo atravesara en seco. Fue en el próximo capítulo 15 que cantaron el cántico de Moisés. Y déjame decirte que en esas líneas se puede percibir un sentido combinado de estupefacción, de asombro, de impresión. Éxodo 15.11 nos dice reciente. ¿Quién como tú, entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y aquí estamos hablando de la misma palabra que en el verso 129. Eso es lo que la palabra de Dios hace, produce maravillas y llena nuestro corazón de maravillas. Y asombro y admiración cuando la leemos, meditamos en ella. El verso 18 nuevamente dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Déjame decirte, hermano, amigo, que no hay nada aburrido acerca de la Biblia. Si encuentras que la Biblia es aburrida, bueno, eso es una reflexión o comentario de tu propia condición espiritual. Pero no refleja la Biblia. Este libro es impresionante. En su revelación de la santidad de Dios. Es chocante en su diagnóstico de la depravación del corazón del hombre. Es estremecedor cuando muestra la gracia de Dios en la vida del creyente. Es extraordinario. No sé ustedes, pero me deja con la boca abierta. Este es un libro que abre los ojos, enternece el corazón, transforma la vida, querido amigo. Solo este libro te dice de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Este libro le habla a reyes como si fueran siervos o esclavos y a siervos como si fueran reyes. Este libro ha viajado a más lugares que cualquier otro viajero en el mundo y habla más lenguajes que cualquier persona u otro libro en el mundo. No hay absolutamente nada que se compare al asombro, la maravilla y admiración que produce este libro de la Biblia. Déjame decirte que leo Juan capítulo 8, 15 y 17 y quedo impresionado por lo que leo. Leo Job capítulo 88 y en adelante y quedo sin palabras. Y aunque es difícil de escoger qué porción mencionar, todavía leo Génesis 45 y me estremece por dentro. Las cartas a Timoteo, a Gálatas y a Filemón me sobrecogen, pero tremendamente. Por último, déjame decirte algo. Existe una razón por la cual estudiamos, predicamos y compartimos la Biblia verso a verso. ¿Y es por qué? Porque los testimonios de Dios son maravillosos, son estremecedores y extraordinarios. Y pienso que si semana a semana ves o escuchas estos devocionales, es probablemente porque tal como yo, todavía nos impacta los testimonios de Dios. Al final del verso 129 dice, por lo que los guarda mi alma. Como resultado, los guardo en lo más profundo de mi vida. No se trata de una obediencia religiosa o externa, sino de algo que sucede en el alma y por lo tanto tiene toda mi atención. Sé de otros libros, pero este libro, la Biblia, sabe todo acerca de mí. Guardar los testimonios de Dios no significa necesariamente guardarlos en el corazón o en la mente, aunque es bueno memorizarlos y también meditar de la palabra de Dios en el corazón. Pero aquí lo que está haciendo nos está hablando de una obediencia, queridos hermanos. Que Dios despierte, agite nuestros corazones y nuestras almas y que las maravillas de la palabra de Dios sean tan poderosas en nuestros corazones que causen un reverdecer, un revivir y una obediencia para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Bueno, nos vamos moviendo entonces al próximo verso 130. Hay montones de cosas que compartir, pero tenemos que avanzar y dice lo siguiente. Tengo que decirles que desde la primera vez que escuché este verso jamás se me ha olvidado. Me impactó tremendamente, por lo que lo he atesorado en un lugar muy especial en mi vida. ¿Quién es ese que despliega o expone la palabra de Dios para que tengamos luz y entendimiento? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien usa predicadores, maestros y aún su iluminación en tu corazón ayudándote a obtener entendimiento acerca de la verdad contenida en su palabra, la Biblia. Déjame decirte que no existe otro libro que te va a proveer de luz para saber cómo vivir, cómo morir, cómo criar a tus hijos, en amor, en integridad, en el temor de Dios, cómo conducir tu negocio y cómo vivir de una manera que honre a Dios. La segunda línea de este verso dice, da entendimiento a los sencillos. ¿Qué significa ser un sencillo? Ser sencillo es ser alguien ingenuo, a quien le cuesta manejar asuntos o situaciones complejas. Estamos hablando de personas que pueden ser engañadas fácilmente. Vemos, por ejemplo, el ejemplo perfecto de lo contrario en la vida de nuestro Señor Jesús, quien actuó muy astutamente o sabiamente ante una situación muy compleja. Puede ser en tu propio tiempo, a Mateo capítulo 22, verso 15 en adelante, cuando los fariseos le preguntan acerca del asunto de los tributos o impuestos. Y Jesús le dice, pásame una moneda, ¿cierto? Bueno, también a sus discípulos le dice en otra ocasión, en Mateo 10, verso 16, lo siguiente. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. En pocas palabras, debemos ser cuidadosos. Pero la única manera de ser cuidadosos y al mismo tiempo ser astuto e inocente sin dejar de ser justo es cultivando la mente de Cristo a través de las Escrituras. Probablemente tú también te has encontrado con jóvenes que a través del estudio y de la exposición de la palabra han llegado a ser sabios. Así como también probablemente has conocido gente de más edad que, debido a la negligencia en relación a las Escrituras, han actuado lamentablemente muy neciamente y lamentablemente muchos han sido parte del ministerio. Por otro lado, vemos cómo Dios derrama de su gracia a los sencillos. Él no le olvida. Dios no creó un plan de salvación ni un plan de crecimiento tan complicado como para que personas que sean sencillos no lo puedan comprender ni alcanzar. El crecimiento en devoción a Dios no es algo que tenga que ver principalmente con el intelecto. Así que es una bendición que Dios otorga a los sencillos, pero también es una responsabilidad para los sencillos. Me he encontrado en varias ocasiones con personas que dicen, no leo mucho la Biblia ya que no soy muy estudioso, no me gustan los libros. Como si fuera algo plenamente intelectual. Lo que este verso también nos dice es que no existen excusas. Todos somos responsables por buscar a Dios a través de su palabra, independiente de cuál sea nuestra percepción de nuestro nivel de inteligencia. El verso nos dice que Él da entendimiento a los sencillos. Ya que es su promesa, entonces cada uno de nosotros podemos obtener entendimiento. La palabra de Dios da consejos para la prudencia, la sabiduría, la discreción, el entendimiento, tanto así que aún los sencillos reciben entendimiento e iluminación divina cuando la palabra de Dios brilla e ilumina sus vidas. Entonces, si te consideras una persona sencilla, por ejemplo, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué quieres para tu vida realmente? ¿Tener entendimiento, iluminación, sabiduría o quieres ser sencillo toda tu vida, siendo indiferente al llamado de Dios al entendimiento, tropezando en cada experiencia por la cual atraviesas? Si tu respuesta es, quiero ser sabio. Bueno, existe un solo camino. Ama las Escrituras como las amaba el autor de este precioso Salmo. Vas a ser más sabio que tus maestros en la medida que busques a Dios a través de las Escrituras. Hay dos versos que quisiera por último compartir contigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso dice el verso 105. Y el último, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, verso 8. Bueno, lo dejamos hasta aquí en esta oportunidad y continuaremos próximamente con los siguientes versos de esta hermosísima estrofa. Tenimos que compartir estos devocionales con tu familia o amigos. Mi oración es que estos estudios sean de bendición para cada uno de ustedes que lleve mucho fruto en tu vida. Será hasta pronto. Que te bendiga.